¡Ven! 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 ¡A vacilar, a vacilar! La cumbia, como dice, como dice, como suena, como es. Así. ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Aquí es esto! ¡Aquí es esto! ¡Mamá toda mi vida! ¡Piquitito! ¡Aquí es esto! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Y lo me hace! ¡Uti, ti, 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 ya! ¡Y esta golpecita! ¡A vacilar, a vacilar! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Mimmo incestimiento! ¡Un saludo para toda la gente de aquí de la Comuna de la Vincana, Omar! ¡Claro que sí, claro que sí! ¡Representándola a todas las chines! ¡Uh! ¡Y en Argentina también, sociaba! ¡Una por el E.P.T. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Cuándo le dije que el sol se le pegaba! ¡Ja, ja, ja! ¡No le sabrá un poco más de mi fragajo! ¡No está en la forma de... ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Otra vez! ¡No le dije que el sol se le pegaba! ¡No le dije que el sol se le pegaba! ¡Igual que anoche! ¡Uh! ¡Cuándo le cosas se mueran! ¡Uh! ¡Estamos al sol y las estrellas ni las noces me las vean! ¡Uh! ¡Y a confesarme en presión a la de mi bien! ¡Uh, dive! ¡No más! ¡Siguelas sin tú! ¡Solo tú! ¡Solo tú! ¡Solo tú! ¡Una por! ¡Volví a vivir mejor de todas las cuarenta! ¡Aquí, así, así! ¿Y quién llegó? A ver qué llegó. Solo tú, solo tú, mi amor. Solo tú, solo tú, mi amor. 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 Solo tú, mi amor.